5, 6, 7, 1 El amor mío anda rompiendo corazones Y en mi alma aún vive su nombre Vivo como esclavo haciendo su voluntad Sin poderla olvidar Y así tú no me dejes caer en su tentación otra vez Más líbrame de su mal Sálvame, te lo ruego Siempre me llame por el que sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no resbalar Necesito fuerzas para no volver a caer Yo sé que te gusta Oye, mami, los claveles son míos Tus labios son dos corales, mami De mar, pago y rey, sal, ay Dios Por mí, el beng, te quiero ver, ay, sin beng Te quiero ver, ay, sin beng Te quiero ver, ay, Dios Te quiero ver, ay, sin beng Eso! Give it up for Jorge and Itza! Te quiero ver, ay, sin beng Te quiero ver, ay, sin beng